...hemos venido a buscar a los guerreros y a combatientes para que nos cuenten cuáles son sus planes para esta fecha tan importante de amor, paz y obviamente en regalos. Quieren saber qué nos cuentan. Acompáñame. ¿Cuáles son tus planes para Navidad? ¿Te has aproximado a esta fecha tan importante? No sé todavía. Lo que pasa es que mi hija cumple años también en diciembre, el 18. Entonces en estos momentos estoy pensando más en lo que voy a hacer con mi hijo que en lo que voy a hacer con Navidad. ¿Cuáles son tus dos hijas? Lo único que sé es que me voy a quedar acá, que no voy a viajar para nada, que me voy a quedar en Lima. Ahora sí te pregunto, ¿este año lo vas a pasar con Yamil Filé o no? No sé, no sé. No, no, no te pudiera decir. Sabía que me ibas a preguntar. No te iba a preguntar, no te iba a preguntar, pero tú lo dijiste entonces te mando. No sé, pero tampoco tendría problema. Viajo a Chile con mi familia, mis hijas, así que nada, por fin ya no he podido viajar, imagínate en todo este tiempo. Un momento tan esperado para ellas también. Obvio, obvio, obvio. Así que nada, ansioso, esperar que pasen rápido los días y ya estar ahí. ¿Cuál es el regalo que te han pedido por ahí? Lejos, que eres lejos. Yo la Navidad no la planeo porque para mí trabajar es el 24 hasta tarde. Como tengo varios hermanos, no sé cómo va a ser, pero lo más probable es que sea en mi casa. ¿Cuáles son esos regalos que te han pedido por ahí? Lo que pasa es que ya crecieron, a veces me piden más zapatillas, esas cosas. No, ya no tengo hermanitos tan chiles. Yo tengo 7, 8 años y ya quieren zapatillas, cositas así. ¿Seguida pidió regalos todavía? No, nosotros no nos pedimos regalos, cada uno regala lo que quiere. Escúchame, ¿cuál es el peor regalo que has recibido en alguna Navidad? Así que te has dicho, qué horrible. No, para mí nunca hay peor regalo porque el regalo va con un sentimiento, con un significado. ¿Un par de medias es el regalo? También tiene un significado, pues, claro, puede ser que yo no tenga medias, necesite medias. Es más, medias y calzones y calzoncillos creo que es lo que más se necesita. Es verdad, yo tengo mis calzoncillos con hueco también, regáleme si puedes. Ay, mira, en la Navidad yo voy a pasar junto a mis queridos, como siempre, creo que este año fue una vez bastante complicada, pero gracias a Dios, yo tengo todos con saludos. Oye, como te decía, pues, yo voy a pasar Navidad con mi hija. Yo le he chido, ya sabemos, gracias. Ay, por favor, se te va a pasar en family, en family, ya sabemos. No te hagas loco. Alucina que nunca, hace tiempo nos piden un regalo, ¿sí? No, nada. Pero pensándolo bien, me encantaría un viaje así, de vacaciones. Nada, como todos los años, pasarla con la familia. Creo que la Navidad es así, no se mueve para nada, siempre es con la familia. Ya después, al día siguiente, ya me espero que viaja, ¿no? Creo que es una Navidad diferente, por decirlo así, por todo lo que estamos pasando. Pero igual no hay que perder la esencia de la Navidad, creo que la Navidad es para los niños. Bueno, la voy a pasar hermoso junto a mi familia, como siempre. Y espero muchos regalos este año. ¿Qué estás pidiendo en esta Navidad? Nada del otro mundo, ¿ya? O sea, un juego y llantas para mi carro. Ya. Y si no pueden, un carro nuevo. Ya. Quiero también más pestañas. Sí, porque ya se te está... Sí, falta... No, 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 estamos también. No, me entiendo. No, escúchame, no he pedido nada. No he pedido nada, creo que este año ha sido un año para valorar mucho. ¡Estoy hablando en serio! en tu casa que es lo tradicional desde la mañana o sea cantamos en la casa decoramos obviamente yo creo que este año nos va a servir mucha elección también así que el otro año cada tiempo que el 24 al mediodía voy a estar vendiendo panetones a full así que esta navidad me quedo acá por campaña o trabajar hasta lo último que se pueda escucha que es lo que extrañas de la navidad donde te gustaría pasar lo que extraño bueno mi familia esa navidad como estaba con mi familia en uruguay eso es lo que extraño más piensa pasar la navidad por ejemplo en la casa de no sé patricio la casa de pia bueno con pia no porque pia creo que va a pasar en otro lado pero ya tuve la invitación de pato prefiero pasarlo solo lo más seguro que pasemos juntos que es lo que te gustaría que te regalen para navidad este es el primer año de los seis años que no voy a pasar con mi familia por el tema del cob y todos mis abuelitos que están grandes y todo así que una pena eso pero bueno es por salud no si vamos para dónde vamos si nos quedamos acá en perú igual es una buena idea carcel perú pero tiene un montón de lugares lindos que quiero conversar todavía o sea regresar a argentina completamente descartado no hayas descartado porque hay que hacer allá cuarentena prácticamente no poder abrir a mis abuelos a mi sobrino entonces es complicado no fíjate que lo que ignacio le pasa lo mismo entonces bueno vamos a ver qué onda y vamos a ver por dónde vamos qué es lo que te gustaría que te regalen en esta navidad qué me gusta buena pregunta me agarraste yo siempre pido paz salud trabajo y amor lo mejor para esta navidad ya que hemos estado en un año difícil por fin de la pandemia exacto bueno esperemos que si os quiere pueda ser un año con mucha salud y con mucho trabajo no en el que viene para el camarógrafo también que está mirando para vos y para toda la gente que está al otro lado en realidad ya hace muchos años no pasamos navidad acá nosotros es muy difícil estar lejos de la familia no poder tener contacto con ellos no poder abrazarlos es cuando te rompen esa rutina esa esa esas costumbres duele un poco pero bueno hay que entenderlo no es lo tradicional en la familia de ampero días nosotros celebramos el 24 nochebuena en la noche escena después este recibir las 12 rezar abrir los regalos y ahí comer no pero básicamente es eso es estar juntos no ahora es un poco más difícil todo pero pero finalmente creo que lo que tenemos que agradecer es que todos tenemos salud y punto no no hay nada más que pedir que es lo que tienen normalmente tus hijos de regalo obviamente van a pedir algo mateo es carritos 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 y emma está una edad de transición entonces me pide entre ropa y muñeca y pero ya de ese pobre servido si es que tenemos un buen panetón en la mesa rafita cuáles son tus planes para esta navidad tan hermosa con un año tan difícil que hemos pasado tragar el 26 ya está estar con un cuerpo de panetón ya tú le vas a regalar un cachazo en específico o no bueno tengo mis planes ahí con ella algo bien especial y romántico romántico claro pero y también descansar el cuerpo porque vinimos acá desde enero y el cuerpo necesita un descanso un regalo para cachaza ideal sería el anillo tal vez dentro de la taza de chocolate no del champán con la burbujita cae el anillo de este el mejor regalo para ella por favor tal vez papá noel venga con este regalo no sé el pasado navidad alejado de tu familia de hecho que es complicado ahora que estamos en una pandemia complicada todo sí pero ahora mi hijita y mi mamá viene en enero entonces ya están ansiosos yo también muy ansioso pero nada yo creo que gracias a dios inventaron una videollamada y todo por más que esté lejos todo el tiempo en comunicación que te alivia un poco está extrañar bastante no que es lo que normalmente te pide tu hija en navidad porque tecnología todo que tecnología es celular es una laptop es audífonos se lo tiene todo ya la otra vez me pidió este que es inalámbrico el es el poder eso y pucha pagué carísimo pero ya se lo regalé mira una feliz navidad a todos los peruanos que la pasen lindo que disfruten en familia y también a brasil a mi familia que la pasen hermoso que como un montón y que los estoy esperando acá en enero ¿cómo lo vas a pasar cuéntame? bueno como siempre con mi familia que amo mucho con mi hijita mi abuelita mi mamá y mi tía lo tradicional es que yo esté siempre dispuesta a atender a los míos siempre estoy queriendo hacer la cena decorar la mesa armando los regalitos que todo esté perfecto en casa para que cuando abran sus regalos y coman todos digan ¡ay qué lindo! Karencita se esmerado este año no como el año pasado seguro no al contrario más bien yo soy la única que no recibo regalos yo entrego yo entrego y nadie me da nada ¿qué es lo que quisieras que te regalen? por ahí que tienes suerte y papá no él te sorprende la verdad con tal de recibir un regalo me siento bobo se siente bonito cualquier regalo no importa el presupuesto no importa con cariño ¿qué es lo que te ha pedido tu hija por ejemplo? ¡ay mi hija que no pide! no es una niña está en su burbuja de felicidad de amor ella siempre pide juguetes ella juguetes le encantan los juguetes lo indispensable en realidad es que estemos unidos que nos digamos que nos amamos que nos abracemos y que algunas veces por temor por vergüenza no exteriorizamos nuestro sentimiento hay que dejar esos prejuicios a un lado y hay que mirar a la gente que más queremos así sea nuestra familia o no y hay que darle un abrazo y decir te amo y gracias por entregarme lo mejor